I-I-I-I I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I no sé una arena no sé nada más ven pa'ca' ven pa'ca' y ahora tómame la mano que tú eres cosa buena esta noche quiero bailar sobre la arena no sé una arena no sé nada más ven pa'ca' ven pa'ca' y ahora me quieres ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!